Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. La Fundación Holmes realiza cirugías complejas de escoliosis. Las cirugías fueron realizadas con la colaboración de médicos de los Estados Unidos del Pediatric Orthopedic Project. La Fundación Holmes, Hospital Metropolitano de Santiago, llevó a cabo exitosamente nueve cirugías de escoliosis complejas durante el desarrollo de su jornada anual de ortopedia, junto al voluntariado Jesús con los niños del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en colaboración con el equipo de médicos estadounidenses del Pediatric Orthopedic Project. La jornada se llevó a cabo desde el lunes 4 de marzo hasta el viernes 8, con un promedio de dos cirugías diarias, con el objetivo de atender a pacientes que enfrentan ese desafío médico. En total, se brindó atención a nueve pacientes, todos ellos con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, de acuerdo a informaciones escritas ofrecidas por la Fundación Holmes. Destaca que todas las cirugías fueron realizadas de manera gratuita. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.